Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Catwalk, yo soy Alexa. Y chicas, ¿no les ha pasado que terminan de arreglar su cabello, tienen el peinado perfecto y aparece el temido frizz? Esto puede arruinar completamente nuestro look. Puede pasar sobre todo en épocas de lluvia y mucha humedad. Y esto pasa porque el cabello está muy reseco, no está lo suficientemente hidratado y es cuando se esponja. Así que no te preocupes, que en esta ocasión vamos a hacer un spray antifreeze con glicerina. Vamos a ver los materiales. Para hacer el spray antifreeze vamos a necesitar Cuchara sopera Aceite esencial de lavanda Botellita vacía para guardar nuestro spray Agua purificada o de garrafón Glicerina Y aceite de oliva Este ingrediente es opcional por si quieres una hidratación extra. Recuerda que en la cajita de información te dejo la lista de materiales y donde los conseguí. Primero vamos a mezclar 4 cucharadas soperas de agua y una cucharada y media de glicerina. La glicerina mantiene el pelo hidratado, absorbiendo la humedad del aire. Como acondicionador es especialmente beneficioso para cabellos ondulados, ya que nos ayuda a reducir el frizz y hacer que los rizos se definan mejor. Después, para una hidratación extra, vamos a agregar unas gotitas de aceite de oliva. Yo lo hice porque mi cabello es muy seco, pero si quieres puedes saltarte este paso. Después agregamos 5 gotas de aceite esencial de lavanda. El aceite de lavanda nos da beneficios para todo tipo de cabello, ya que ayuda a promover su crecimiento y nos ayuda a controlar la urzuela. Mezclamos todo muy bien y con ayuda del embudo agregamos nuestra mezcla a la botellita. Agitamos y listo. Ya tenemos nuestro propio spray antifreeze de glicerina. Aplícalo después de terminar tu peinado. Solo es necesario unas cuantas atomizaciones para que tu cabello no se vea grasoso. También puedes poner un poco en las puntas. Chicas, espero les haya gustado este tip. Les tengo algunas recomendaciones finales. No debe de usarse sin diluir en agua, porque al estar tan concentrada extraerá toda la humedad del interior de tu cabello. Y como resultado lo deshidratará. Así que vamos a obtener el efecto contrario. Tampoco debe de usarse en climas muy secos, ya que la glicerina al no encontrar humedad en el ambiente, buscará la humedad de tu mismo cabello y lo va a deshidratar. Así que si vives en climas muy secos, tipo desérticos, donde no hay humedad, te recomiendo que reduzcas a la mitad la cantidad de glicerina y uses el doble de aceites. Y con esto tu pelo ya no se deshidratará. No olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, donde subimos contenido adicional y podrás encontrar más tips y recetas catwalk. Tampoco olvides suscribirte al canal, darle manita arriba a este video para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y tips. Y no olvides que la belleza comienza desde adentro. Adiós. Adiós.